Exactamente, lo que hace esto en realidad es destapar una fuerte situación que según las redes sociales, porque esto es una denuncia en las redes sociales, y que además genera otras denuncias en redes sociales de otros mendocinos, que dicen en todos los boliches pasa esto. Escuchemos un poco a Marta Arres, humorista, ella vive en Córdoba, es salteña pero vive en Córdoba, y triunfa desde hace muchos años en la temporada de Carlos Paz. Escuchémosla. Jueves pasado estábamos festejando con unas amigas, fuimos al boliche Gutiérrez, increíblemente estábamos festejando que yo organizaba mi primer desfile por la inclusión de talles grandes en Mendoza, y había terminado el desfile y fuimos a bailar a Gutiérrez, y cuando llegué al boliche con mis dos amigas, que las tres somos gordas, cuando llegamos de muy mala manera, ni siquiera nos saludaron, ni siquiera hola, nada, nos dijeron tienen que pagar 250 si no, no entran. Y mis amigas que son de Mendoza sabían que en ese boliche de los jueves las mujeres no pagan. Entonces dijimos, yo me le río y le digo al guardia, le digo, eh amigo, le digo que no estás cobrando por kilo, como tomándolo con humor, ¿no? Y el tipo, bueno, ¿van a pagar o no? Siempre tratándonos mal, siempre despectivamente. La cuestión es que sí, le digo, tranquilo, así, vamos a pagar, vamos a la boletería, queremos pagar, la boletería está como más alejada y como que la boletera no escuchó todo lo que nos había dicho el guardia. Entonces la boletera agarra y nos dice, no, pero las mujeres no pagan. Entonces le decimos al guardia, ¿ves que las mujeres no pagan? Le digo, ¿por qué no querés hacer pagar a nosotras? ¿Porque somos gordas? La cuestión es que el tipo viene enojado y se le acerca a la boletera y le dice, cobrale 250 para cada una, ¿viste? Así como que encima la caga peor a la boletera. La cuestión es que nosotros pagamos la entrada y cuando terminamos de pagar yo le digo, esto no se va a quedar así, le digo, no puede ser que las mujeres no paguen y a nosotras nos estés cobrando 250, que en realidad es lo que paga un hombre. Después cuando entramos al boliche empezamos a preguntarle a todas las mujeres adentro del boliche, si se habían pagado entrada y todas nos decían que no, o sea que fuimos las únicas en pagar entrada. No le di importancia en ese momento, dije, mañana voy a denunciar, no me voy a callar. Bueno, esto es parte del relato que contaba Mar Torres de lo que le sucedió en el boliche. Falta una parte también donde ella cuenta el enfrentamiento con, según dice ella, era uno de los dueños de este lugar donde él le dice que ella superaba la edad de la gente que tiene permitido ingresar al boliche. La verdad, el relato es bastante extenso. El tema que nosotros nos planteamos es, ¿cuál es el límite entre ese cupo que permite entrar a un boliche, esa decisión de decir nosotros vamos por este target y dónde se entra en discriminación? Por eso hablamos con el titular del Inadi y él nos decía lo siguiente. Cada fin de semana nosotros recibimos al 0800 del Inadi, por mail nos llaman y también vienen los lunes y martes muchas personas que han tenido justamente problemas, inconvenientes y posibles actos de discriminación en locales bailables de Mendoza y de Gran Mendoza. Tenemos, por ejemplo, en este caso relacionado con el tema de aspecto físico, el tema del talle, del peso, que siempre es un tema muy representativo en el tema de las estadísticas de discriminación, principalmente en mujeres. También suelen haber casos, por ejemplo, de discriminación por vestimenta, escondiendo también lo que es la discriminación por situación socioeconómica. El tema de diversidad sexual también es un tema muy importante que estamos viendo en las estadísticas, principalmente tanto por orientación sexual, principalmente parejas del mismo sexo de varones, como de personas trans. Bueno, acercarse por supuesto al Inadi, estamos en Peltier 50, local 3 de la ciudad de Mendoza, pueden contactarse con nosotros al 0800 24 horas, que es 0800 999 2345. Y bueno, aquí recibirán primeramente asesoramiento legal gratuito, analizaremos el caso, por supuesto pueden presentar la denuncia y ahí se abre un procedimiento administrativo donde la intención del Inadi es poder comprobar si efectivamente se ha cometido en un acto discriminatorio y bueno, después en este caso, bueno, sanciones correspondientes que puede tener en este caso un boliche, más allá de los resarcimientos por el acto discriminatorio que se pueda haber cometido. Bueno, les cuento que Mar en este momento está en viaje al extranjero para hacer toda una campaña por su marca de ropa. Lo que se está esperando desde el Inadi, que se haga una denuncia formal de esta situación para tomar cartas en el asunto. Ella, ¿qué pide? Ella dice, no me interesa resarcimiento económico, ni que le cierren el boliche, porque a veces se puede dar la situación de que, como pena, se cierre un par de días este lugar o cualquier otro lugar donde se cometen este tipo de situaciones. Ella, ¿qué pide? Que el dueño, como resarcimiento, le preste el boliche a ella y que ella pueda hacer un desfile por la inclusión adentro de ese lugar donde ella fue discriminada y que no se vuelva a discriminar nunca más a nadie adentro de ese lugar. Es lo que pide Mar Tarres. Lo que se está esperando es que haga esa denuncia efectiva en el Inadi. Gracias por ver el video.